Pablo, ¿qué es el conejo más? No lo comas, es la maldición. ¿Qué es el conejo, Pablo? Es el mismo diablo. ¿Se puede comer conejo o no se puede comer conejo? No se come, esto no se come. Se chupa. No lo chupes, que no lo chupes. Te estoy diciendo que no, esto no se come. Es el secreto que tiene la mujer para dominar al hombre. Y si metes tu boca ahí, ya no puedes hablarla, no puedes dirigirla. Siempre ella estará en fumar el vino. No lo comas. Pero si te gusta. Mira, ni gustar ni niño muerto. Es un truco que están utilizando. No lo comas. ¿Sabes? Si miras momentos atrás, hace años atrás, siempre el hombre daba voz. Porque no comía el conejo. Por eso daba voz. Después de, tras el descubrimiento que esto se puede comer, el hombre se convierte ahora en la dama. Y la dama en el hombre. ¿Ves? No lo comas más. Pero a ti te da gusto. ¿Eh? A ti te da gusto. ¿Qué gusto? Yo no como estas cosas. No, no, no. A ver, hay que probarlo en un año y verás. Verás, te vas a coger tu lugar en tu casa. Pruébalo. No lo comas más. El año de la fe. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!